San Juan 12 Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquí habían resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con su cabello, y la casa se llenó del olor de perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judás Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que estaba echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, y no solamente por la causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo, y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y les resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, Ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sírgame, y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían, Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos a traer a mí mismo. Y decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andá entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque que anden tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto, el que tiene la luz cree en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero al pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no entendían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, He aquí, cree en mí. No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La obra que he hablado, ella le juzgará en el día prospero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo abro, lo abro como el Padre me lo ha dicho. Que Dios le bendiga, hermanos. 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 Gracias.